Es el momento. La cuenta regresiva inicia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comentarios, entrevistas, muchos temas, buen humor. Nunca sabrás qué tiene para ti el show de la mañana con Mr. Piano Man. Comenzamos. Prepárami algo para fuego a la pista antes de que llegue Noel, porque usted llega y ya no me deja hablar. No pongas nada. Ya llegó Noel. Qué chido. Ese es mi programa. Vamos a pedirle a Noel que baile un poquito. Todas las tías, vamos. Fuego en la pista. Con chocolatito calientito. Moviendo el bote. Oye, carnal, te he llegado a que fuego a la pista para Rafa, es la misma canción. That's the way. Es que es el único vinil que tenían en su casa. Y piensa que that's the way quiere decir ese way. No, 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 Rafa. Ah, esa canción que se llama ese way. Eso piensa el Rafa, oye. Fíjate. Damas y caballeros, continuando en esta mañana. El señor Rodríguez. Moviendo el bote. Recordando los buenos tiempos. Oye, entonces la banda. Del Boogie Boogie. Si yo bailo, no me van a admirar, ¿verdad? Se van a burlar. La banda que bailó eso ahorita, ya muchos no la bailan, fíjate. Ya fallecieron. No seas grosero. ¿A qué te refieres? No me estupo a mi tía y se enoja conmigo. Ah, discúlpame, señora tía. No, no, no. Oye, ya quisiéramos llegar a la edad de ellos, carnal. Claro, no, yo no estoy diciendo lo contrario. Yo tengo una duda de esa época, ¿eh? A ver, dilo. A ver si mi tía, mi tía Raquel y las tías de esa edad que me escuchan me pueden sacar de esa duda, ¿no? Ah, es que me decías que te gustaban los pantalones, hacía campanadito, ¿verdad? Lo que pasa es que, fíjate, uno, la gente en aquel tiempo era flaca. Ajá, ok. O sea, ¿era flaco o era flaco? Es que no había qué comer, hermano. No, carnal, es que la moda era entubada. O sea, que si yo con estas carnes, carnal, hubiera querido lucir en los setentas, ¿cómo le hubiera hecho? Oye, fíjate, yo he hablado en este programa y he compartido. Saluda maleducado al público. Hola, querido público, gracias por seguir al señor Mr. Piano Men. Ajá, gracias. Siempre disfruto mucho todos los lunes estar con todos ustedes. Gracias. Oye, ¿qué estaba diciendo bien bonito? No sé. Perdón, se me van las cabras. Ok, ya me acordé. No es Rodríguez bailando buggy buggy en esta mañana. Yo me he quejado en este programa de que ya yo que soy. Sensacional, moviendo el bote. Yo acá echándome el rollo verbero, carnal. A él le encanta. Y ese compa me va de correón. Le encanta a Noel Norríguez. Pero no sea Mónica Ortega porque hasta le ponen tapete aquí. Espérate. O sea, y llega acá a su humilde servidor. A ver, mira, déjate digo mi siguiente duda. A ver. Segunda. Era ejercicio de alto impacto, ¿sí o no? Sí. La onda setentera era alto impacto. Iban a la disco, preparaban sus pasos acá, ¿no? Y bailaban. Y luego se sentaban y en esa época era de moda fumar. Todo el mundo fumaba. Ajá. ¿Cómo le hacen para no morirse, carnal? O sea, tú reniegas de todo. Primero. No, no, espérate. Que los pantalones entallados no te quedan. No, es que yo les quiero preguntar cómo le hacían. Porque ahorita tú subes las escaleras, los que fumamos. Ajá. Y te estás muriendo, ¿ah? Sí. Entonces, ¿cómo le hacen ellos? Porque ven los videos, carnal. Se llama juventud, piano. No, no, no. Los videos eran acá de. Ajá. Bailaban acá y luego iban a sentarse a fumar como chacuacos. Ahora, mira, te voy a dar mi explicación. A ver, dame. A ver si no me interrumpes, ¿no? Tu explicación bugue bugue. Lo que pasa, piano. Adelante. Es que así como tú y yo, cuando éramos jóvenes, recuerdas que había. No seas mentiroso, ¿verdad? Mira, en los noventas estaba el rollo acá. Ay, no bailábamos en los noventas. No, escúchame. En los ochentas. Míralo, ¿eh? Míralo cómo está poniendo, papá. En los ochentas, noventas, la banda recuerda que había y se puso de moda el rollo del breakdance. ¿Sí o no? Ay, no seas mentiroso. Escúchame. No, no, no. Oye. El breakdance es de los ochentas. Oye, viene intolerante el piano. Viene uno aquí a platicar. Oye, es de los ochentas el breakdance. 84 exactamente. Ahora, yo te pregunto. ¿Cuántos ochenteros que nos están escuchando realmente sabían bailar breakdance? Muy pocos. Aunque fue un baile que se puso de moda. Igual, toda la onda de John Travolta que tú haces referencia acá del tipo. Pero no te enojes con mi. Yo creo que sí había banda que sabía bailar así, pero era mínimo. Es como ahora, por ejemplo. Ah, no sé. Que me diga mi tía, yo no sé. ¿Tú crees que el Rafa sabe perrear? No, pero mira, por ejemplo, fíjate. En los ochentas y noventas. En los noventas, principio del noventa, cuando estaba el House de Moda. Ajá. Había unos cuantos que bailaban la coreografía completa acá de Missy Hammer y todo. Ahora, tú ves un video de ellos ahorita y dices, ay, en los noventas todo mundo se va a bailar así. No, no, no. Lo mismo pasaba con la onda disco. ¿Qué toches? ¿Seguro? Yo creo que, o sea, todos nos sabíamos el pasecito así de... Ah, ok. O sea, todas las de que no bailaban todo mundo así. Pero no todo mundo era John Travolta, carnal. No, pero es que vean... Éramos muy pocos. Es que vean las imágenes de las discotecas de los setentas y todo mundo agarraba coreografía como de caballo dorado, carnal. Eso sí. Y a gorro así, ¿no? Mira, ya te fuiste a los noventas, carnal. Puedes tocarlo. Puedes tocarlo. Bueno, ¿ya? ¿Seguimos? Mira, yo, por ejemplo, yo puedo bailar esa rola, pero es un show muy mañanero. ¿Puedo levantarme y bailar? No. A la gente que está en la transmisión. Oye, saludos al güero de Taquería Hernández. Aprovecho. Yo voy a comer muy seguido ahí. A ver si me le ganan la comida. Para que sigas bailando. Saludos. Yo lo de gorroño, va, perdón. Oye, pero volviendo al tema de la frustración por la engordación. Sí. Yo lo he platicado que yo me quejo porque ya yo era un XL feliz, carnal, y ahora ya no soy XL. Ahora con los ajustes de talla ya soy 3XL. Ahora. Yo te recuerdo flaco, carnal. Sí eras flaco. Pesaba 90 kilos, carnal. Pero nunca fuiste así tampoco como que el esqueleto ambulante, carnal. No, no, nunca lo fuiste. Siempre fuiste frondosón, carnal. Siempre fui muy guapo, pero frondoso. Sí, frondos de mameas y pectorales, así. Oye, ¿tú sí te acuerdas cuando yo traía mi gorra con mi colita de caballo, carnal? Si decía uno, todo eso es suyo, señor. Y fíjate, yo me acuerdo del piano con su rola de la chica fresa. ¿A poco yo no era Luis Miguel, carnal? Sí, totalmente. Óyeme. No, no, no. O sea, ni pa' qué. Me faltaba el auto nomás, ¿verdad? Pues llegaba en mi garra móvil. Sí tenías tu carrito. Pero era garra móvil. Oye, el otro día que estabas platicando con este chico, el DJ, se me fue el nombre. Pancho Reyes. Ay, el chico. Cálmate. Oye, somos del gremio, tenemos que defendernos. Total, ¿qué? Oye, que estaban hablando de que tú eres Datsun y que yo soy Renault. Yo era Micro 2, carnal. Tus carnal, carnal. Yo era la Micro 2, carnal. Bueno, la banda de fuera que no entiende qué es Micro 2 era un transporte que había en Durango antes. La Ruta Jardines, ¿no? O sea, nada más para que te des cuenta de tu soberbia. Oye, espérame, déjame a cabo. Adelante. Saluda a Nacho. Dice, ir en mi piano, así como mató el vato a Rodolfo, así le va a pasar, lo tengo bien comprobado. Déjenselo, adiosito. Va a haber justicia divina. Ok, Nacho Ávila, perfecto, pero no es nuestra justicia, ¿eh? El tema de este chico de los mochis, ya bajémosle al rollo mediático. Estamos fascinados de que cada que alguien sale en medio, sacas tu furia ahí, ¿no? No, maldito, espérate, ¿tú qué? Sí, o sea, nadie aprueba la falta. No, no, la falta no, hay que entenderlo. Todos estamos de acuerdo que fue una gran falta y yo creo que en estos tiempos donde hemos ido aprendiendo, cambiando nuestra manera de tratar a los animales, pero también creo yo que hay asuntos pendientes con respecto a las leyes, Pia, no sé tú qué opinas, donde el problema no es que hayan asesinado a este perrito, está mal, ¿por qué anda en la calle? O sea, ¿dónde está el dueño? ¿Por qué? O sea, tenemos que irnos más atrás, creo yo. Yo no quisiera juzgarlo así porque según lo que dicen, el perro era de la calle. ¿Por eso? Sí, pero espérame, espérame. Pero eso te habla de una irresponsabilidad social. Es que hay muchos mitos, hay unos que dicen que el perro era más grande, tuve la foto del perro, era chiquito, pata cortita, o sea, de pronto no sabemos ni qué onda. Lo que yo creo que lo importante es, lo demás que la ley lo investigue, para eso hay leyes. Sí. Pero en pleno 2021, en las redes nos comportamos como cavernícolas, carnal. Cierto. O sea, dicen que Rafa hizo algo y antes de que yo pueda preguntar, investigar, ¡Ey, Rafa, méndigo, muérete, cerdo! Y sacas y lo insultas y ¡guau, está cañón! Ahora. El luchamiento mediático, ¿no? Creo yo que todos estamos expuestos y todos podemos cometer un error en alguna área de nuestra vida. Todos. Podemos tener un mal momento, podemos decidir de mala manera, pero no, creo yo, perdón por esto, que también hay una autoridad, hay una ley. Autoridades. Si nosotros, ok, la ley me juzga, yo pago lo que tengo que pagar, no es que, ah, miren, ya me los fregué, no. Pero a veces ese linchamiento que tú mencionas, o sea, es algo que ya atenta contra tu vida, ¿no? Mira, sirve que se reúna la gente en las redes, que hagan las manifestaciones, que hagan las, junten las firmas, porque vea, esto ha llegado a tal punto que no haya autoridad que no pueda, que pueda omitir ese tema, ¿no? Ajá. Pero he visto políticos en campaña, en mochis, subiéndose al tren del mame, ¿no? Ajá. Entonces, dices tú ya, esto lo van a aprovechar mucha gente en contra y también mucha banda linchando por linchar ya. No puedes prohibirle a estas personas también que entren a un restaurante, que vayan al súper, no puedes prohibirlo. Que la ley los juzgue. Así es. Pero bueno, te mando un saludo, Rafa, tú, este, Noel, dicen, saludos piano y Noel, estuve un mes en Hermosillo, ya empieza el calorón y por eso vámonos. Así que voy de regreso a Durango, llevo mi caja con machaca, cabrería, tortillas de harina, coyotas, chiltepín, tamales de elote, bacanora, y de despedida vengo comiendo unos burritos de machaca con un café bien caliente. Te odiame, Noel. Pushi, mano, pariente. ¿Sabes qué, carnal? Dinos, ¿por dónde te vas a venir para saltarte? Carlos Guerrero Nevarez, saludos. Oye, eso es una injusticia, ante la bola de gordos que estamos aquí, que nos manden ese mensaje. Chale, carnal. Es que la neta en Sonora, cómo se come re bien. Oye, esas tortillas de harina sí mantecocitas, carnal. Y ya cállete la boca. Diego Durán, saludos. Así le embarras cogito con mayonesita. Ya, Rafael, ya. Tú, Noel. Tengo que reclamarte algo, ahorita te voy a reclamar. Dilo, dilo, dilo. Que tengan excelente comienzo de semana, dile a Rafa que sigo esperando mi canción de Danger. ¿Para cuándo, Rafael? ¿Cuándo? Saludos a Don Achito, que siempre lo escucho en Happy Radio. Oye, pero si sabes por qué me dicen Nacho, fíjate. Te llamas Ignacio. Sí, me llamo Ignacio. Pero yo abrí mi corazón y les dije, hay gente burlona que me dice Nacho. Y la banda me trae, carnal. O sea, yo tan noble, o sea, yo... El piano en lugar de defenderme acá. A ver, ¿me llamo Piano? ¿Qué querías? ¿Qué querías que me quedara callado o qué? Es la primera vez que se burlan de otro. ¿Tú quieres reírme? No, mira, la neta. No, está bien, a ver. Yo me llamo Ricardo. Y nadie me dice Ricardo. ¿Verdad? Y todos me dicen, ¿por qué no te dicen Ricardo? Ahora, es que no hay ningún problema que a mí me digan Ignacio, me digan Nacho. O sea, de hecho, o sea... Pero cuando ya llega la burla, carnal... ¿Nacho o Nachito? ¿Cómo te gusta más? Nacho. Es el promo que diga Happy Radio con Nachito Rodríguez. Ese es el dolo. Con Nachito Rodríguez. Y luego con la... O sea, el Rafa se avienta todas las dos horas del programa con su mismo fondo Illuminati. Y llego yo y entonces empieza a producir. Cántala, cántala. Es tu canción, carnal. ¿Cómo no? Venga, ya. ¿Puedes subirle, carnal? ¿Cómo dices? La canción de infancia de Noel. En mi casa y le dije a mi mamá. Ahí sí parece playback, ¿verdad? Yo soy tan bueno. ¡Pádele! Viano, en el caso de los animalitos, ellos actúan por instinto. No fue personal lo que hizo, pero en el caso de él, de manera razonable, llevó al animal a donde deben checarlo de la rabia y todo eso, como una persona razonable. Los animales son también importantes, tal vez no sea justicia como debe, pero va a llegar el día en que los animales tendrán un lugar, tendrán respeto. Bueno, es que si tú te pones a pelear con un animal que actuó por instinto, de la misma forma, tienes que ir a checarte la cabeza. Sencillo, o sea, un animalito te avisa, con el ladrido te avisa, tengo miedo, hazte para allá, ¿eh? ¿Quién eres tú? Te desconozco, te va avisando. Si tú actúas de esa forma, pero en fin, brinquemos el tema, déjale el reclamo a Noel. A ver. Algo que me tiene muy triste, monta música Illuminati reptiliana, por favor, de mañana, Rafa. ¿Ya vas a empezar con tus traumas? No, es que quiero que, a ver, quiero que en público lo digas. Dilo, dilo, dilo. Porque luego la gente, fíjate. Ajá. Los inoxidables dicen algo. Ah, es que el piano no nos deja, no sé qué. Ajá. Y lo empieza la gente, mendigo piano, ¿por qué no los dejas? Ajá. Ok. ¿A quién empezó un compa el otro día, sí o no, Rafa? Echar a marrón a marrón. ¿Por qué no le dejas a los de Happy ahora más? ¿Por qué no le dejas? Entonces me puse a escuchar Happy. Ajá. Y mi compa con el Selvick acá. Entonces, ¿qué, amigos, de 4 a 5 o de 6 a 7? Ajá. ¿Qué rollo, carnal? No, no, no. Pero espérame. A ver. Aclarando. No hay ni una carta en mi oficina diciendo, solicitamos, por favor, que nos dé una hora más. No sé en qué momento. Ahora. A ver, defiéndete. ¿Escuchaste el programa? No, es que no fue uno, fueron varios. Ok, ¿escuchaste varios programas? Sí. Ese comentario que tú estás afirmando en este momento. Fíjate lo que yo dije. Eso es muy lo más chato. Es muy pleito. A ver, si nosotros pidiéramos una hora más en dirección. Gallina. ¿Qué horario les gustaría? Gallina. Ese fue mi cuestionamiento. Gallina, McFly. Ese fue mi planteamiento. ¡McFly! ¡Gallina! Eres gallina, McFly. No sé, entonces, trajes. Oye, fíjate. O sea, él me pide que yo aclaré. A ver, dime cómo empezó. Oye, dime cómo empezó. Oye, él me pide que aclare. Y cuando empiezo a aclarar... ¡Gallina! Eso no es ético, cabrán. Eso no es ético. ¿Cómo empezó eso? ¿De qué? ¿De la hora? Sí. Ok, así como hay público que te habla a ti, hay público que nos habla a nosotros. Oye. Cabuleando. Deberían de estar una hora más y todo ese asunto. Ahora, yo nunca me... Noel, Dios ha dicho ahí. Claro que sí, veremos el tema. Cámara, ¿no? No, yo... No, no, no. No. ¿Cómo ven? De 8 a 9, 9 a 10. Yo no, yo fui venenoso. Yo dije, es que no depende de nosotros. El piano dijo, el piano. No depende de nosotros. Nosotros qué más quisiéramos. Pero ya conocen al director de la radio cómo es. O sea Oye, se me acabó la pila, carnal Ya no oí con nada Vamos a rapear en estos momentos, damas y caballeros Porque el señor DJ Rodríguez se fue por la tangente Oye, no, no, no Gachina No, no soy gallina Sí Ok, puedes subirle a mis audífonos, carnal Invítame a comer pizza a tu casa y te perdono Pero, ¿cuál es la falta? Hace una pizza bien buena y no nos invita nunca Ah, no, 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 pero y te perdono Dice, súbele más a mis audífonos O la falta es de que me pones a pelear con la gente Y dile la verdad que tú nunca pediste una hora más Ya se dieron cuenta ¿Tú nunca pediste? El agresivo, el venenoso El que no quiere ceder una hora más para Happy Radio Es Mr. Piano El que me pide la opinión y luego me dice gallina El que no da chance a que yo hable, que me exprese en cada esquina Voy, voy, voy Ah, ah ¿Listo? Todo el día La gente anda diciendo Que tú y yo estamos peleando Oye, Juan ¿Qué pasó? Oyes, María De veras, te caigo mal Oye A ver, ponte la de los tigres, la que le gusta acá a mi compa, carnal El Taur, carnal ¿Cómo empieza esa canción? Dice Oyes Oye, Juan ¿Qué pasó? Nos echamos una manita de pócar Pues si pa' eso me andas buscando Vamos entrando Chale, carnal Ahí está, mira Martín ¿Qué pasó? Nos echamos una manita de pócar Pues si pa' eso me andas buscando Vamos entrando En ese momento los tigres del nocte piden que se baje la transmisión de Facebook Porque no tenemos los derechos Oye, puedes poner No tenemos los derechos No tenemos los derechos ¿Puedes poner una de bronco para que el señor haga? No, 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 no Es que a la gente le gusta Te digas, mira Hace lo mismo que el presidente de la república Pone distractores en el ambiente Pa' que nadie hable de su pecado, carnal Oye, es igual que lo que tú hiciste ahorita Me hiciste una pregunta Yo estaba respondiendo O sea, no me contestaste Cayena 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 No, yo quiero que tú me aceptes nada más en público Ajá Que nunca pediste una hora más No, 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 todavía no Porque estoy en la negociación con el público Ah, o sea, primero haces la marcha Y después me lo pides No, quiero saber A ver el público Mira qué bien este Claro Primero hace todo el linchamiento Y después lo pide Aquí la gente me dice, fíjate Eres un desgraciado Esquíate con hojas Ojalá te corran, maldito Porque no permites que los de Japeredo tengan una hora más Óyelo, óyelo No voy a cantar Y con ustedes Mr. Filmen Madrugada es Que hueque, hueque, hueque Intento estudiar Oh, las pillas con las palmas Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me pega la Estereofónico Era cuando jugaban con los estereofónicos, ¿verdad? Oh, perrón Oye, ¿nos vamos, cara? Entonces, ¿nos vas a dar una hora más o qué? No Y métenos en cadena también, ¿no? Digo Oye, ¿por qué pides al aire las cosas, tú, muchacho, hombre? Es porque mi pueblo me apoya, carnal Y yo sé que ahí en la oficina me vas a humillar Te mando saludos Susy Pérez y a mí también Susy, abrazo Mandaron un audio, lo ponemos Aquí no dicen groserías, carnal Si lo dicen, mira, si dicen groserías Le pongo bloqueo y nunca más vuelve a mandar un mensaje Y se acabó 3, 2, 1 Hola, hola, buenos días, Mr. Piano Hola, don Nachito ¿Cómo está, don Nachito? Mira Qué gusto escucharlo hoy en la radio de Mr. Piano Bueno, no, Mr. Piano Mr. Piano FM Ahí en el programa de Mr. Piano, más bien Este, yo quiero hacer una queja No sé dónde está la queja Poner mi queja Me gustaría que fuera su programa de don Nachito Dos horitas Media hora más tarde A ver si nos pueden apoyar Mientras tanto en Ciudad Gote Que le den otra horita más a don Nachito Don Nachito Muy bueno Nachito Que le ponga la hora de Nachito Y sí le damos las dos horas Saludos, saludos Y bonito Inicios de semana Oye, ¿por qué no le pones así como? Saludos a todos los de Uber Ya estuvo, hombre Es mensaje corto, Carlos Oye Oye Ponle sida Que se llame Melodías bonitas con don Nachito Así Y pone un nombre así, carnal Y te damos las dos horas Ay, carnal O sea, fíjate La banda habla para pedir apoyo acá Sí Pero también burlándose de uno, carnal Oye, carnal ¿Por qué? ¿Por qué suena así, oye? Están viendo que la autoestima de uno está medio cateadona Y todo eso Carnal, es que ¿Qué es lo mejor para cuando te hacen bullying? Autobullarte Inyéctate Sí, verdad Tú entres y di Hola, soy Nacho ¿Y qué? Me voy a hacer viral Se acabó el chiste Me voy a hacer viral Sí, por cierto, Claudia Gómez Te manda saludos Claudia Te agradezco tus reflexiones Claudia Buenos días Saludos, Claudia Buenos días, maestros de maestros A don Nachito No se agüite Ni se sienta bulleado Y al señor Ulpiano Eso sí Eso sí es tener autoestima Llamarse Ulpiano Oye No, no les he contado la historia Oye, está ya paro ¿Eres Nacho Libre? A ver, me bulió ese pillín ¿Y sabes por qué viene esto? Fíjate Fíjate Los lunes Porque mi abuelo cuando nació En 1910 exactamente Mi abuelo en paz descanse El sacerdote ponía los nombres Según el día del santoral Entonces, el santoral de San Ulpiano Venga, nos tosas Toma, chango, tu banana Mira, de grande no hay ninguna bronca Me fascina mi nombre No hay otro igual Ya te acostumbraste Usted se llama, por ejemplo Con todo respeto, Juan o José O sea, hay miles, ¿verdad? Ajá Ulpiano no va a encontrar otro No, creo Pero de niño No, de niño está grave el tema Oye, de hecho, sería chido Esta parte del programa O sea, el show de la mañana Con Ulpiano y Don Nachito ¿Qué te parece? Ándale, Don Piano y Don Nachito Miguel Así que si usted le pone, por ejemplo A su hijo Emiliano Ajá Sí Maximiliano Esos nombres hace 10, 15 años Eran productos de bullying Eran, ay, nombres de revolucionario, ¿no? Ahora están muy de moda ¿Nacho está de moda también, cari? No, la neta no, cari Saludos a Miguel Vázquez Saludos a Don Miguel Perdón, pensé que estabas leyendo Bueno, ya corran o el de cabina Por favor, me dicen Oye, no, no, no Estamos cotorreando tranquilo Jera Ríos Piano De los cuatro radioescuchas que somos Que solicitamos la hora extra De los Happy Crazies Deje que se exprese El barbas de Merlín Dejen a Nacho libre Oye Pero dígate Al menos se expresaron bonito El otro día me dijeron Que pelos de gata vieja Carnal, o sea Ya no hay respeto Carnal, es que ponle Ya, ponle pinturita No, carnal Mira Tú el otro día estabas diciendo Que no te ibas a pintar nunca el cabello Mira, fíjate Me dicen Nunca les den más tiempo Los de Happy Radio Dicen puras babosadas Así dicen Así dicen Y le dicen No se crea Eminoel Pero me da risa que Que no quiere Callina Perdón, me voy a decir Un mensaje Es que esto me lo de Perdón Callina Ya Ya nos vamos Último audio Venga Buenos días muchachos Buenos días Yo digo Que le pongan El show De Donachín Donachito Boleando A Mr. Piano Med Alias ¿Qué dijo? O sea que le pongamos Hay niveles, carnal También hay niveles, carnal El show de Donachito Boleando Al señor Miren Miren mi estimado Arce Andropáusico Miren, ya para irnos Eso lo puse yo, perdón Miren Buenos días Mr. Opresor De Donachitos Fíjense Déjenle, le digo algo Fíjense Ustedes pensarán Que yo soy opresor De Donachitos Oye, hay muchos nachos Que nos están escuchando Porque pone cara de víctima Así son los falsos dictadores Usted no ha visto Fuera del aire ¿A quién no es él? Lo que hace Llega Boleando Gritando Usted no sabe Cuando yo era estudiante En la carrera Que llegaba a la escuela Aquí en la universidad Y de las canchas Me empezaban a gritar Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vivimos locutor? Así empezaban Oye, ¿tienes el teléfono De Mónica Ortega Para pasárselo al piano? Está muy dañado Arriba mi tocayo Dicen Ya ves Hay muchos nachos, carnal Nacho libre Ahora, ¿yo puedo tener tocayos? Tú no, carnal Estás solo en la vida ¿Sabes quién tiene la culpa De que se burlen de los nachos? La película Nacho libre ¿Ah, sí? El actor este Jack, ¿cómo se llama? Jack, ¿cómo se llama? Jack Black Jack Black Sí Porque toda la gente dice Nacho Y en su mente parece La figura de Jack Black Qué onda, carnal Qué feo, ¿no? Ya nos vamos ¿Puedes rapear? Oye, pero no Quiero mandarle un saludo a mi mamá Que fue la que me puso Nacho Gracias, mamá Oye, ya ves lo que logras La neta, si está padre el de Nacho No, si yo Me estoy quejando Nacho Nacho con queso Que guaca, guaca Que guaca, que guaca ¿Me estoy quejando? Que queso, guaca, teo Ajá Pimpón es un muñeco Para ustedes Pimpón es un muñeco Un muñeco Un muñeco Y de cartón ¿De cartón? Se lava las manitas Las manitas Con agua y con jabón Con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil De marfil De marfil Miii No lloraré Oye, ¿por qué Pimpón se da tirones, carnal? No, los censuretes No manches, carnal ¿Cómo que Pimpón se da tirones? Para que no estés con tus peladeses Para que no estés con tus peladeses Pimpón adolescente Este es un puberto, carnal Adiós, Noel Bye, bye, bye Es más, media hora empezamos, ¿no? ¿Te calas? Pudiera ser Media hora Luego lo platicamos Es que yo tendría ¿Pudiera? Media hora antes de las cinco ¿Qué tal, carnal? Hace el desorden y no puede No, sí puedo Pero Bueno, además Lo digo públicamente al aire Le doy la hora Pero si me sale con que se va a Cuba en medio año Lo linchamos aquí afuera todos O sea, medio año tiene que aguantar Le vas a dar dos horas Y luego dos horas Y luego regional Y luego voy a llegar Oye, piano, pues ¿qué crees? Me voy a Cuba en un mes Oye, pero siempre dejo todos los programas Radio bulleándome, carnal Oye Ponte la canción, hombre Está aquí un chavo nuevo Que quiere aprender Ah, oye, espérate, espérate A ver, momento No te estoy bulleando, carnal Ok Estoy muriendo conmigo Pero me imagina así Todos reunidos así Con queso encima Y con jalapeño La terapia de Radio Mañanera Por hoy ha terminado Tu dosis diaria del show de la mañana Con Mr. Piano Man Hasta la próxima